y buenas tardes compañeros buenos días la idea en este momento es explicar la importancia del sistema binario cuál es la importancia del sistema binario es que con el sistema binario nosotros y las personas en sean electrónicas sistemas redes en cualquier área en la que ustedes estén trabajando se les facilita poder comunicar datos fotografías vídeos sonidos de una forma más fácil cierto desde todo el sistema eléctrico que hay en este momento sistema electrónico eléctrico dispuesto pues a todo alrededor del mundo a punta de dos dígitos el 1 y el 0 el 1 y el 0 porque porque el sistema binario como maneja tan sólo dos dígitos eso se pueden trasladar a alguna magnitud física la que quieran voltaje corriente resistencia vibración luz óptica y calor la magnitud que quieran manejar diciendo hola hay o no la hay o hay o no hay pero hay que puede ser calor hay calor o no hay calor hay luz o no hay luz hay sonido o no hay sonido hay vibración o no hay vibración a punta de esas dos magnitudes apunta a esos dos estados de una magnitud física tú puedes generar comunicación puedes generar forma de interactuar y enviar o enviar o enviar o recibir datos vídeo fotografías audio o en datos una inmensidad grandísima de datos si desde cualquier lugar del mundo hasta cualquier lugar del mundo por eso es la importancia del sistema binario sí entender nuestro sistema binario con el que nos comunicamos